Esta es la cumbia para gozar, prende la vela para bailar Esta es la cumbia para gozar, prende la vela para bailar De esa linda noche brotar, tu boca ropa quiero besar Oye mi negrito, esta rica cumbia Oye mi negrito, esta rica cumbia Esta es la cumbia para gozar, prende la vela para bailar Esta es la cumbia para gozar, prende la vela para bailar De esa linda noche brotar, tu boca ropa quiero besar Oye mi negrito, esta rica cumbia Oye mi negrito, esta rica cumbia Llenar de vacuna Llenar de vacuna